Al borde de comenzar una nueva edición de Unasurcine, la segunda edición, con muchísimas propuestas nuevas, creo que estamos triplicando la programación y la cantidad de actividades especiales. Muy contentas, muy contentas, muy ilusionadas, muy entusiasmadas y con mucho apoyo del gobierno de San Juan y de organismos nacionales que ven en este emprendimiento cultural una herramienta de integración. La identidad de este festival es la diversidad. No hay una sola identidad, sino que hay una multiplicidad de miradas, una multiplicidad de formatos de producción, una multiplicidad de temáticas, una multiplicidad de actividades para todos los gustos, para niños, para poblaciones emergentes, para gente de cine, como habrán visto, tenemos el encuentro de TDA para gente de la industria, Unasurcito para chicos que nunca fueron al cine, La propia Mirada, chicos habitantes de los barrios, emergentes que van a poder interactuar con profesionales de larga trayectoria, más curadores de festivales internacionales que se dedican a la temática de América Latina. Así es que, bueno, la identidad del festival es la integración de la diversidad. Nos parece desde ya una gran medida la creación de este festival de cine que reúne la cinematografía de toda la región y que intenta de alguna forma, una vez más, seguir estrechando lazos para poder seguir estando cada vez más cerca y para poder intercambiar entre nosotros las distintas temáticas que no son tan distintas, que nos reúnen y realmente nos cuentan de alguna forma, sea en un país o en otro, la misma historia, se va repitiendo de una región a otra. Así que, hoy feliz, hoy feliz porque, bueno, porque este festival goza de buena salud, porque estimamos y deseamos que así siga siendo hacia adelante y, bueno, de parte de Sagay poniendo todo lo necesario para que eso sí sea. Yo creo que lo que se genera como, digamos, como núcleo central es el poder comunicarnos entre nosotros nuestras problemáticas en la diversidad. Tenemos un idioma común, tenemos culturas que nos abarcan, somos abarcativos en ese sentido, pero lo que nos falta es comunicar qué es lo que hacemos. Yo no tengo la posibilidad de ver películas peruanas, colombianas. Los colombianos probablemente tampoco tengan la posibilidad de ver películas argentinas o chilenas. Bueno, me parece que es la forma, en principio, de iniciar algo, un tránsito. Y, por otro lado, en el marco de la UNASUR. Yo creo que es muy importante esto, creo que es muy importante consolidar los vínculos con el resto de Latinoamérica y, si podemos incorporar al Caribe más adelante, mejor. Se está dando un nuevo formato en el mundo y creo que Latinoamérica y el Caribe tienen mucho para aportar a esto y tienen mucho que decir. Y desde la cultura, desde las artes, más todavía. Hay que buscar la manera de que el cine alternativo, que es el cine no pochoclero, tenga espacios para que la gente se entere que existe y pueda disfrutarlo. Porque hay un gran cine que la gente no lo ve. Se puede ver gracias a estos festivales, gracias a estos emprendimientos y a otros pequeños emprendimientos que también consiguen darle visibilidad a un cine que, si no, está oculto.